Díselo a mi gente linda de New Jersey, atención porque el sábado 18 de enero voy a estar en concierto por allá con mi hermanito Jersey Promotion en Mama Juana, no se lo pueden perder. 18 de enero, Baby Loro es en concierto. Bueno, 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 buenas tardes. Llegó el espacio de Amante Juana, pampaneando con el kit. La Universidad Urbana está aquí de vuelta. Pegué como que de muy alto. Bueno, el pampaneo llegó. Aquí estamos y estoy hoy más contento que nunca. Por eso te deseo un miércoles maravilloso, un miércoles feliz. ¿Sabes por qué? Porque tú me estás haciendo feliz a mí también. Hoy llegamos a la 10K. Exactamente. Ya somos 10 mil suscriptores en el canal, 10 mil miembros de esta familia. Y eso solamente tengo que agradecérselo a una sola persona. A ti. Gracias por simplemente estar compartiendo conmigo todos los días. Por simplemente estar compartiendo el video a tome de él por todas las redes sociales. Y por pasar esta experiencia conmigo una vez en mal, otra mejor, otra está de acuerdo, otra no. Pero siempre te veo ahí. Muchas gracias, de verdad. Tienes todo mi respeto y el cariño que tú tienes por mí es mutuo de mí hacia ti. Vamos allá. Hoy yo sinceramente estoy más contento todavía porque estoy mirando que están bajando cosas interesantes, pero sobre todo bellas. Señores, el Chavias se está pegando. El Chavias grabó con El Negrito un tema muy bueno, muy lindo, por cierto. No lo digo yo, lo dice todo el mundo y lo dicen los comentarios en el canal de YouTube de El Negrito. Ya va en unos cuantos días por 43 mil views. El Chavias puede ser mañana el artista novel del 2020. Sí, porque el Chavias es un artista nuevo que simplemente si le da por repetir esta dosis, que le está quedando súper bien, que los comentarios están súper positivos y los views están hablando solo, simplemente el Chavias puede ser el artista novel del 2020. Solo tiene que repetir la dosis, pero con los muchachos nuevos, para que garantice una nueva audiencia sabrosa que está ahí esperando por un exponente como el de Sufretto, que dé clases de flow y de métrica y de todas las tallas, a vivir por haber que forman parte de los parámetros del flow de la música urbana cubana. Así que simplemente exhortamos a El Chavias que siga por ese camino que va súper bien, que saca un disco urgentemente y ya estará haciendo shows por todo Estados Unidos a nivel de cubaneo, claro, pero por ahí se empieza. A ver, el cubaneo paga normal con la lucha. Así que simplemente felicidades para El Chavias. Estamos muy, pero que muy, pero que muy, 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 muy contentos de tener un nuevo artista, una nueva figura en lo que es este pampaneo real de la música urbana cubana. Felicidades, Chavias. Pues somos bienvenidos a la uso, estamos subiendo. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que ahora mismo quiero poner este video que hizo Yomil. Viendo la noticia, esta noticia sumamente triste, que lo sucedió a la aeropución de La Charanga, la siguiente que tuvieron en la carretera de Ciudad Ávila, que hubo dos fallecidos, catorce lesionados. Gracias a Dios, hice las llamadas y todos también, excepto el conductor y el acompañante. Y pésame para la familia que fallecieron en este trágico accidente. Dando condolencias a la familia de los cubanos que perecieron en un accidente en el cual estaba presente La Charanga Habanera. Lamentablemente, fallecieron un par de cubanos. Y bueno, desde aquí, damos nuestras más sinceras condolencias a esas familias que metieron un ser querido y sobre todo también a La Charanga Habanera para que se recupere pronto. Y espero que no por esto deje de ir a provincia a tratar con ustedes y que vaya más. Porque simplemente también nos merecemos la gente de provincia escuchar a La Charanga Habanera y todos los grupos de puntería de Cuba. Y bueno, que se levanten pronto. Y desde aquí, en nombre del canal completo, les deseamos todo lo mejor y pronta recuperación. Hablando de recuperación y demás, vamos al pampaneo real. Oye, el Michata quedando bien en el rimes de Me quedaré contigo. Sí, 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 sí. El tipo salió y la mano a una huya, un pampaneo y un sonido y una mecánica. Miren, 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 miren. Muy bien, muy bien, ¿eh? Otra buena noticia es que simplemente el único. Aquel muchacho que sacó la canción aquella de... Aquella canción que decía No Más Mentiras, ¿eh? Que la sacó y resurgió como ave fénix por su propio medio, su propia voz, su propio carisma y su propio esfuerzo simplemente ha sabido repetir la dosis una y otra vez y esta vez se apareció con un tema demasiado lindo con el cual repite la dosis romántica y ya anda por las 100,000 views. Un aplauso para este ponente porque ha sabido simplemente crecerse ante las dificultades, pegarse y mantenerse mantenerse que es lo más difícil en este medio musical tan competitivo donde todo el mundo graba 10 y 15 canciones y sacan 100 canciones diarias entre todos los exponentes y simplemente estar en un lugar verditorio y simero como lo tiene el único realmente es algo bien, pero bien, pero bien bueno de resaltar para que les sirva de ejemplo a las nuevas generaciones que están aquí en Estados Unidos donde siempre se ha dicho que no se puede mira, si se puede lo hizo Leniel lo hizo el único que hicieron carrera aquí el lío es que si se puede desde aquí y si se puede desde allá así que simplemente nuevo talento atención toca puerta dale para adelante que simplemente estás en el país que es para hacerte millonario pero no tanto en dinero como en conocimientos y en posibilidades y oportunidades de hacerte grande así que simplemente dale para adelante en lo que te dé la gana porque se puede ahí están los ejemplos de videos oleando que están gozando de todas las cosas buenas que da la vida cuando te sacrificas ojo en la dirección correcta pues te puedes sacrificar pero yendo para atrás no en la dirección correcta usted corona está mantido y hablando de corona y otra cosa a otra cosa el insurreto obligado tiene que tocar puerta obligado para que la cosa fluya más hablando de corona quiero hablarte ahora de un clase de artista que tú siempre dices wow es el número uno quiero hablarte de Ardo que desde que tuvo el encontronazo con December bueno no ha parado de darle una paliza sin manos Ardo el aldeano solamente cuando se pide libre desde que tú venido con December ha sacado más de cinco temas para el canal de la cueva ha sacado también canciones del proyecto acústico que él tiene que es casi medio romanticón que está muy bueno y ha sacado también canciones él solo o sea que simplemente ha visualizado su presencia en el ámbito musical cubano en estos días demasiado fuerte pero tan fuerte que para acabar de rematar tiene un concierto el día 20 allá en Tampa para lanzar el CD con Sir Peter Libre sí allá en el club de los poetas del barrio así que simplemente es un deber ciudadano ir a apoyar a Ardo allí en Tampa atención la gente de Tampa o los que estén en Miami o los que estén viajando para allá atención cubano es importante es un deber ciudadano asistir al concepto de Ardo y darle su apoyo porque es un muchacho que siempre ha apoyado al pueblo cubano al cubano de a pie al cubano que se sacrifique y le come su sacrificio a diario ese es el cubano que siempre ha representado a Ardo y es el cubano que somos todos nosotros o al menos yo me incluyo ahí en el ya pie y simplemente espero que si tú estás por Tampa vayas al concierto o si te encuentras con este video dándole la promoción al concierto simplemente lo compartas porque hace falta que eso se replete y se reviente porque este tipo de artistas con tanta vergüenza sabemos que no dan su brazo a torcer ante transnacionales tan fácil con contrato al descarito para hacer fama simplemente lo han hecho por sus medios y este tipo de artistas merece apoyo full porque lo están haciendo bien nos ayudan a concientizarnos y simplemente nos ayudan a pensar real como un cubano de pura cepa así que apoyo full para Ardo que esta vez cantará en las narices de ese más bueno allá en Tampa aquel maestro que dijo que no lo conocía que no sabía que estaba haciendo bueno ahí está un concierto en Tampa para que te lo goces y lo disfrutes como todos los cubanos que se sienten con vergüenza y sabrosura para apoyar a un exponente como Ardo que se lo merece Ardo y se pide libre el día 20 en concierto dando galletas y manos visualizando su presencia en el ámbito ya no urbano en el ámbito de la música cubana como que se lo que son ellos buenos cubanos Ardo da galletas y manos a ese muy bueno sacando canciones y canciones y por cierto que bien va el tema de semen saca una balada para partirla en segundos que tiene ya 303 mil views en tan solo par de semanas o sea que simplemente es algo bien verdorio y digno de admirar porque este tipo de música no lleva payola no se le paga payola ni para que lo pongan en una discoteca ni para que lo pongan en la radio de ningún lugar simplemente orgánico están a otro nivel y tanto así que aparte de visualizar su presencia acá en los Estados Unidos también la están visualizando como siempre en Latinoamérica tienen un concepto nada más y nada menos que en Ecuador ¿te imaginas? bueno ellos Aldo va para Ecuador a hacer gala de su talento ¿eh? mediante su música y luego sigue para Colombia que es como su segunda casa así que imagina que tú si no lo vas a conocer de semen claro que sí Aldo repartiendo galletas y manos junto a Ceprita del Libre yo soy Kim Brown si te quiere gratis please compártete el video para seguir creciendo porque simplemente ya somos 10 mil mi respeto atención a toda mi gente linda de New Jersey el sábado 15 de febrero vamos a estar en concierto en The Boulevard ¿ok? el chulo en The Boulevard junto al gran humorista Antolín el pichón en Guajiro de Managa y la compañía Jersey Promotion los que te traen los mejores y más duros espectáculos en New Jersey así que ya tú sabes no te lo puedes perder el sábado 15 de febrero en The Boulevard el chulo y Antolín el guajiro de Managa los quiero mucho bendiciones y ustedes saben estoy loco porque lleguen 15 de febrero que vamos a calentar de verdad el chulo Mr. President el chulo el chulo el chulo el chulo el chulo el chulo el chulo